www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hemos avanzado bastante bien, tenemos mucha gratitud con la ciudad de Girón por la acogida que nos ha dado, porque hemos podido sacar unas muy interesantes historias, todas propias de aquí, de Girón y su región. Hemos conversado con gente, hemos tratado con diferentes personas que nos han hecho comprender el imaginario y la cantidad de mitos, historias y cuentos que se cuentan en una ciudad pequeña. Bueno, la mía en esta producción es cumplir un sueño, algo que siempre quise, porque siempre me gustó la actuación, y la expectativa sería que rodemos esta película y sea muy llamativa y que guste a la gente. Revivamos esto de la actuación, del teatro, del cine, de la cultura en sí. Sí, sí hace falta, porque pongas, incentivamos el deporte, que está muy bien, pero también asimismo debemos incentivar lo que es el teatro, la actuación y el rescate, como digo, de todas las tradiciones que se debe dar a conocer al público. Hemos logrado, bueno, ventajosamente el equipo de gente que tenemos, todos son personas amateur, no son actores profesionales, pero con una excelente voluntad, con muy buena disposición de hacer las cosas, de aprender. Entonces es un proceso, creo que bipartita, tanto yo como director estoy aprendiendo de trabajar con gente nueva, y las personas hemos podido enseñarles un poco cómo es el cine, cómo es la actuación, cómo es caracterizar personajes. En tanto a locaciones, a lugares, pues tenemos lugares lindísimos. Siempre dije desde un principio, Girón es bendecido con un paisaje maravilloso, y eso es lo más importante. Es bueno, es la primera vez que estoy haciendo esto, y la verdad agradezco mucho a Juan Pablo por la propuesta, ya que se diría que se van a conocer algunas leyendas y tradiciones que ha tenido nuestro cantón. ¿Cómo así vino a involucrarse aquí con las personas que están en este momento haciendo esta feliz? Gracias a mi madre. ¿Cómo así? Es que mi madre se ha enterado que ha habido un curso de adaptación y me metió acá. Una de las partes más difíciles ha sido podernos financiar, pero lo hemos logrado con inversión personal, con la ayuda de empresas que nos han auspiciado y al mismo tiempo de gente que de su bolsillo a título personal han colaborado para poder hacer que nosotros logremos realizar este sueño. Es muy chévere, aprendes más, en mi caso sería en manejo de cámaras, manejo de personajes y hasta en desenvolvimiento de cada uno. Exactamente, desde un principio se llevó una capacitación que tardó unos dos meses aproximadamente, lo cual tuvimos conocimientos de manejo de cámaras, bueno de todo un poco. Entonces desde ahí empezamos a lo que era grabar. Bueno, sí he visto, pero ahora he estado más de cerca que está bien bonito lo que están haciendo. Vamos a hacer un lanzamiento, un lanzamiento público en el Salón del Pueblo. Esto esperemos poderlo tener para primera semana, máximo hasta mediados de noviembre. Ese es el tiempo que queremos hacer para el lanzamiento general aquí en la ciudad de Girón. Son cinco películas cortas en realidad dentro de una sola producción cinematográfica. Les invitamos ya todavía unos meses más, unas semanas más para que se edite el video, la película, pero les invitamos ya para cuando se haga el lanzamiento, para que asistan, para que vean y sean ustedes los críticos. Obviamente va a haber críticas positivas, críticas negativas, de todo y un poco. Y bienvenidas sean cada una de estas críticas.